¡Hey! Muy buenas a todos chicos, mira, bueno, hemos empezado ya la partida, pero os traigo el nuevo TMG de Rock Legend, Rock League, mejor dicho, Rock League, de baloncesto, y nada, es que no habéis, o sea, es mi primer partido que estoy haciendo, jugando, es que no, es que no sé nada, vale, vamos a ver si podemos hacer un mate, ¡ah, casi! ¡Oh, la verdad es que parece difícil! Es un modo de dos contra dos, la verdad, no tienes que ser un compañero naquilán, ¿eh? Vamos a, vamos a probar y hacer así, ¡Madre mía! ¡Uy! De aquí a la NBA. ¡Uy, casi! Seguro que lo llevo a dar. ¡Ah, ahí, ahí te veo, compañero! No Bueno, vale Ahí, ahí, ahí Buah, trabajo en equipo Uy, casi Vale, vale, vale Lo siento, chicos Es que no controló aún Nada más Vale, vale Le damos Y el revoque Y nada, ahora sí Ahora sí No, ahora no Vamos, vamos Dentro, dentro Sí Vale De aquí a la NBA Ya lo he dicho Eh, pues parece Parece Bajo Pero es Un citaillo, eh Vamos para ahí otra vez Vamos rápido Buah No, no, no Ahí va a decir Eso ya es lo que más es Una va Uy, casi No me he dado bien Vale, vale, vale No, no, no Ya, que cogemos turbo Venga, 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 venga Oh Ole Ole Se ve Se ve Se ve que ha sido Porque lo he empujado yo Madre mía Con cero Sí señor Sí señor Venga, vamos para allá ahora Nos esperamos a que baje Buah A que la meto A que la meto A que la meto Madre Eh, pero que se ha dado ahí Que ha sido mío Han dejado la partida Vamos a equiparlo también Madre mía chicos Qué partidazo Espero que os haya gustado tanto como a mí Porque Hostia, qué chulo, qué chulo La verdad Vamos a ver si Vamos a ver Si nos Pasan otra partida A ver si podemos ir jugando A las otras de mientras Vamos a jugar Ah, pues no Podemos ver Que está entrando ahí Bueno Hostia, pues está muy chulo El modo de juego este La verdad es que me gusta mucho Es complicadillo, ¿no? Porque Es complicado Partida del final Bueno Bueno, pues no Vamos a dejar Bueno, vamos a dejar Bueno, vamos a dejar Por aquí Y nos vemos en el fin El vídeo Con más emoción Adiós 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 Gracias por ver el video